Hola, soy EcoAlpha5, AlfaEcoLima, Manolo. Vamos a ver cómo adaptar un archivo CSV para nuestro RadioDiti GD77. Lo primero que tendremos que hacer es obtener el archivo de la página oficial de altas del sistema digital en HamDigital.org. Podemos hacer una búsqueda y en esta página entramos, entramos en la página y aquí arriba donde pone Register, entramos en Register y vemos aquí que aquí abajo nos pone Descargas, Click Here. Hacemos clic aquí y aquí tenemos una serie de descargas de archivos, este solamente tiene el ID Call, el ID Call y el Name, cualquiera de estos también nos serviría. Yo prefiero utilizar este, el UserList en CSV Format, que nos hace la descarga, este lo voy a quitar, que este es un antiguo, eliminar para no liarnos, cancelo otra vez, le voy a dar UserList para que me lo guarde como UserCSV. Y lo voy a meter en una carpeta donde vamos a trabajar, aquí, en esta carpeta que he creado de RadioDiti. Guardar, guardamos el archivo, ya sabemos donde tengo guardado el archivo, ahora me voy a la carpeta donde lo he guardado, ya puedo cerrar el explorador, voy a abrir esto, y bueno, pues vamos a trabajar con él. Vale, para abrirlo necesitamos cualquier procesador de texto, en este caso va a utilizar el procesador matemático o las hojas de cálculo, yo voy a utilizar de LibreOffice o cualquier Microsoft podemos utilizarlo, pero cualquier programa que maneje hojas de cálculo. Vamos a hacer doble clic, y ahora me va a decir que de qué manera tiene que interpretarlo. Debéis de activar tabulador, comas, punto y comas, recomiendo en este caso, estas tres activadas. Fijaros bien que esté en Unicode, UTF-8, español, que esté todo igual. Y aquí nos hace una vista preliminar de qué es lo que va a ocurrir. Si lo tenéis así debe funcionar bien, le damos a aceptar, y ahora es cuando hay que arreglarlo. Bien, ¿qué necesitamos arreglar aquí? Lo primero es que aquí hay todos los contactos del mundo, y el RadioDicti solamente admite hasta 10.000. Aquí tenemos, pues, vamos a ver, una barbaridad. Aquí tenemos, ya vamos por 127.400 y todavía más. Imposible meter todo eso en el RadioDicti. ¿Qué hago yo? Bueno, pues yo me quedo con los de Andorra y España, que me vienen bien. Bien, entonces, hago un clic en esta línea encima, hago un clic, luego bajo para abajo y busco el 214, que es España. A ver, 214, más arriba, más arriba, 214, que es España, más o menos por aquí, 214, 1, 214, 1, mira, por aquí andamos, aquí empiezan. Esto es Andorra, pues me voy a coger los de Andorra, aquí termina Francia, pues hago clic, justo pulso la tecla Shift, la tecla que hay encima de Control, y hago clic en esta fila de aquí, en la última, a ver, aquí. Hago clic en esa, bueno, pues me lo voy a hacer al revés, en esa, y luego en la primera de arriba. Clic, selecciono todos y les digo botón derecho, eliminar. Ya me he eliminado todos los de arriba. Ahora tengo que ver dónde acaba España, dónde acaba España, en el último, que está a fecha de hoy, que será, a ver, en el 9, 214, 9, 214, 9, vamos por aquí arriba, 214, 9, por aquí, por aquí, por aquí, pues hacemos, aquí termina, NA9, Alpha Charlie Sierra, hago clic en esta línea, y ahora pues hasta el final, mantengo, ahora piso, busco el último, que va, también va a ser difícil, es que hay tantísimos, que es difícil, busco el último, y buscando la tecla de Control Shift, Control Shift, la de Shift, piso la de Shift, y selecciono todos. Botón derecho, eliminar, bueno, pues en teoría ya me he quedado con los de Andorra, y los de España, podemos hacer la selección que queramos, vamos a ver el último, hasta el último, EA9, que hay, bien. Ahora ya solo nos queda adaptar los campos, hay que añadir una línea arriba, para definir los campos. Entonces, clic en la primera línea, botón derecho, botón derecho, y le damos a, nos vinimos aquí, a insertar, no, perdón, aquí, insertar fila encima, insertamos una fila encima, y ahora aquí hay que tener cuidado, hay que añadir el nombre de cada campo, y tal cual como es, radio, id, mayúsculas y minúsculas respetadas. Aquí es Calsync, Calsync, aquí es Name, aquí tenemos que poner Nickname, aquí tenemos que poner City, aquí podemos poner, por ejemplo, Country, aquí tenemos España, Andorra, Country, y aquí Remarks, y para que funcione en el RadioDity, como RadioDity, el programa que vamos a utilizar para pasarlo a RadioDity, utiliza macros, necesita reconocer un campo más que no aparece, si no, no funcionará. Entonces necesitamos añadir, hacemos clic aquí, y estar aquí delante, ah, vale, botón derecho aquí arriba, insertar columna a la izquierda, vaya. Bueno, y esa columna sería, bueno, la verdad es que no es ahí, va, control Z, tengo que hacerla delante de esta, porque va a ser la columna de State, que es la que necesita, botón derecho aquí encima, insertar columna a la izquierda, ahora sí, y le ponemos aquí State, State, tal cual. Bueno, pues ya lo tendríamos, en teoría debe funcionar, le damos archivo, guardar, está guardado como user.csv, lo guardo, cierro, y ahora le voy a poner, a mí me gusta siempre poner fecha, y ponerlo como debe ser, le pongo que es de fecha de hoy, y hoy es 2019, marzo, día, voy a ver qué día es, que no me acuerdo, 0-9, 0-9, iddmr, iddmr, y para que sepa que he sido yo el creador del desastre, 5 a él. Bueno, y ahora voy a probarlo, me vengo a la carpeta del RadioDity, que ya conocemos, el ActiveClientX, importar CSV, busco el archivo que acabo de crear, idradio.dity, este le doy a abrir, y voilà, aquí lo tenemos, aceptar, ya podríamos write, y grabarlo. Bueno, eso es lo que hay, sabéis que el RadioDity solo admite hasta 10.000, tenemos aquí 4.633, y que solamente admite el ID y el CallSync, por eso él mismo, los macros de este programa, eliminan el resto de campos, pero si no pueden eliminarlos, da error, ese es el problema. Bueno, compañeros, espero que os sea de utilidad, y nos vemos en cualquier otro momento.